La ley en contra del director de Portón por no cumplir el mandamiento de la ley del defensor del pueblo en el sentido de dar la información requerida en varias oportunidades por esta entidad. ¿Qué artículo del Código Presidencial Bernal dio a la conestación? En este caso, en el 234 del Código Penal, plantea sanciones personales en este sentido, prisión y habrá tres meses por incumplir con las informaciones que le tiene el defensor del Código Penal. ¿Cuáles son? Son diversas informaciones respecto de personas que se han desvinculado en esa institución y se han tenido varias confesiones de personas que son de carrera y que lo han desvinculado y no se han dado las explicaciones. ¿Cuál es la respuesta de la fichada del Código Presidencial Bernal? Muy acogedora en el sentido de las acciones que se han dado las propuestas de la justicia que se presenta ante esta entidad, ha denunciado a que le hace que se le va a dar la justicia y lo que hemos recibido en el día de hoy. Hace uso de sus adquisiciones y lo haremos con la contundencia necesaria para que todo administrador de fondos públicos entienda el concepto de la buena administración pública pero más que todo el cumplimiento gubernamental. Muchas gracias. ¿Esto tiene que ver con las explicaciones? Tiene que ver con la nueva entrega de la información y los plazos requeridos por la administración del pueblo.